Existen muchos tipos de instrumentos, cordófonos, idófonos, membranófonos, aerófonos y muchos más. La mayoría de los músicos llegan a ser un poco excéntricos a la hora de buscar ciertos artilugios, que supuestamente ayudan a mejorar el sonido de su instrumento. Hoy hablaremos de cómo mejorar el rendimiento acústico de un instrumento, basándonos en uno misterioso y milenario, un cordófono heterocorde, de cuerda atada, medio tubo y punteado completo. ¡El Koto! Es el instrumento nacional de Japón. En un principio era pequeño y portátil, de 5 a 7 cuerdas y de 1 metro de longitud. Este era llamado Bawon y tenía una pobre sonoridad. Durante la era de Nara, empezó a utilizarse un tipo de Koto de 13 cuerdas, que medía unos 2 metros de longitud. Al principio el Koto se utilizaba como elemento sagrado para las ceremonias religiosas o de adivinación. Posteriormente fue vinculado al Gagaku, un tipo de música interpretada en la corte imperial. En los tres casos antes mencionados, no se requería una mayor armonía en el instrumento, por lo que éste no necesitaba un mayor número de cuerdas. No obstante, con el pasar del tiempo, se hacía presente la necesidad de adaptar el Koto a los nuevos estilos musicales. Ya en 1992, Micho Miyagi fue quien contribuyó a gran parte de la evolución de este instrumento. El Koto estándar carecía del rango tonal que buscaba, por lo que desarrolló uno de 17 cuerdas, el más usado actualmente. Podemos decir que los instrumentos evolucionan constantemente, con el fin de obtener el sonido más acorde a la actualidad en que se vive. Hay muchas formas de mejorar el rendimiento acústico que éstos poseen. Pequeños o grandes detalles pueden marcar la diferencia, como veremos a continuación con las partes del Koto. Todo el cuerpo del Koto actúa como caja resonadora, donde cada una de sus partes se relaciona con la anatomía de un dragón. La caja de resonancia es una parte primordial de la gran mayoría de instrumentos acústicos, principalmente de cuerda y percusión. Su finalidad, amplificar el sonido. Además, es un factor decisivo a la hora de definir el timbre de un instrumento, siendo muy importante la calidad de la madera. Los instrumentos que cubren rangos de sonido más graves, como el contrabajo o el violonchelo, necesitan una caja de resonancia bastante mayor que el resto. En la mayoría de instrumentos de cuerda, la caja está formada por una tapa superior y una inferior, unidas por una faja. Muy al contrario es el caso del Koto, el cual generalmente es construido por dos tapas unidas perfectamente. Un Koto cuya caja de resonancia conste de tres o más piezas es considerado de baja calidad. Los tipos de madera influyen en el resultado final sonoro de un instrumento. El Koto en particular se confecciona con madera de Kiri, brevemente secada y de grano fino, resistente a las deformaciones, muy liviana y con gran resonancia, lo que ayuda en demasiva a la propagación del sonido del instrumento. La hora del dato curioso. La madera de Kiri se opina al procesar la paulonia de cierta edad, cuando la paulonia está helada, vuelve a crecer desde sus raíces. Impresionante, ¿no? A la tapa superior se le llama Ryuko. A través de ella se transmiten vibraciones hacia su interior, similar a como se transmite el sonido desde el parche a la caja resonante de un banjo. La inferior se le denomina Ryufuku, donde se encuentra por lo general dos orificios en cada extremo. A través de ellos sale el sonido del Koto previamente amplificado en su interior, tal y como sucede con una guitarra o un oekelele. Por otra parte, el ayazubi es el tallado interno de la caja de resonancia, similar a las escamas de un dragón. Su función, dispersar las vibraciones a lo largo de toda la caja resonante. La reverberación del instrumento estará supeditada al tamaño de su caja resonadora, tal y como es el caso de la mayoría de los cortófonos. Todas las cuerdas del Koto son afinadas de igual manera. El músico las toca con su mano diestra a la derecha del Giyo Kotōji, traducidos como puentes. Estos van debajo de cada cuerda, sujetados por pequeñas muescas. Se encuentran dispuestos a cambios posicionales para poder afinar a gusto. La riqueza armónica del instrumento no es solo proporcionada y transmitida por las cuerdas al Ryuko. La participación de sus puentes es de gran importancia, ya que complementa esta transmisión. Tendencia en todos los cortófonos con puentes. Esto hace que su sonido sea más completo y placentero. La parte superior donde comienzan las cuerdas y se sitúa el instrumentista se le llama Ryusu, donde se encuentran los Ryukaku. Son pequeñas argollas que ayudan a que las cuerdas no estén en contacto directo con la madera al momento de ser tensadas. Gracias a ello, el sonido acústico final es más brillante. En caso de que sí estuviesen en contacto, disminuiría la propagación de las vibraciones en la cuerda al momento de tocarlas, lo que produciría un sonido, en términos coloquiales, más apañado, algo totalmente disfuncional. Las cuerdas salen del Ryusetsu. Allí son fijadas y ocultadas para posteriormente salir y viajar por todo el cuerpo del Koto hasta el Ryui. Como otro dato curioso, las cuerdas se mantienen en caso de que una se rompa más tarde. Son tensadas a mano y sus sobrantes se enrollan en dos grupos, uno de seis y uno de siete, debido a que éstas no se deben cortar. Los guitarristas clásicos de vez en cuando usan una uñeta pegada a su dedo pulgar. Generalmente el de su mano más hábil, con la finalidad de resaltar con ella los tonos más bajos. Mientras que la mano menos diestra se usa al descubierto para digitar las notas musicales en el mástil. Por su parte, al tocar el Koto se utilizan un tipo de uñetas llamada sume, pegadas en los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha. Dato curioso. Según la tradición japonesa, esto se debe hacer independientemente de si quien toca es zurdo o diestro. Existe una gran variedad de instrumentos que poseen un agujero en la parte inferior de su cuerpo. Generalmente podemos apreciar esta característica en algunos instrumentos de percusión, como lo son las congas, un par de timbales, bongos, entre otros. Todos ellos disponen de atriles para que la salida del sonido no se vea obstruida por estar en contacto directo con el suelo, y además posibilita una mejor propagación de las ondas sonoras. Por su lado, el Koto tiene integrados pequeños soportes en su morfología, los nekoachi y simuachi. Estos cumplen una función similar a los atriles antes mencionados. Pequeños o grandes detalles pueden marcar la diferencia en cuanto al rendimiento acústico de un instrumento, pero, ¿cómo podemos saber si un instrumento tiene un mejor rendimiento que otro? Generalmente se utilizan cuatro cualidades subjetivas para describir un sonido musical, tono, intensidad, timbre y duración. En ella nos basaremos para describir algunos tipos de Koto presentados a continuación, con lo que podremos ver cómo este instrumento ha evolucionado para adaptarse a obras de carácter más moderno. El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. Desde el punto de vista de la intensidad, los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. La duración percibida es aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste, es decir, un sonido más largo o uno más corto. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual intensidad, altura y duración. El timbre se define por lo que no es. En todo caso, se podría afirmar que el timbre es una característica propia de cada sonido, un elemento que nos permite discriminar la fuente sonora que lo produce. Ichigenkin, Koto de una cuerda. Es una de las versiones del Koto más primitivas, un monocorde, es decir, un instrumento musical cuyo propósito es definir un temperamento midiendo el tono usando la vibración de solo una cuerda. Además posee una clavija de afinación, un puente estático y una tabla delgada como caja de resonancia. No hay cámara resonante, por lo que el instrumento no es ruidoso. Se toca con un apoya tubular en la mano derecha y otro dispositivo similar llamado Ridochu. Este último se coloca sobre el dedo medio de la mano izquierda. Con él se presiona la cuerda sin llegar a aplastarla contra la madera. Realzan en él los tonos medios y agudos con una pobre duración sonora, producto de la tabla como caja de resonancia, con un timbre semejante al sonido de las cuerdas más agudas de una guitarra estilo country tocada con un S-Lide. Ni Koto, Koto de dos cuerdas. Se considera una evolución del Ichigenkin. Sus dos cuerdas van sobre dos puentes curvos y estáticos, uno en la cabeza del Koto y otro en su cola. Es caracterizado por poseer una caja de resonancia ahuecada. Esto ayuda a que su sonido final sea más intenso y duradero en comparación a su predecesor. En cuanto a su tono, en él destacan las frecuencias medias y bajas. Gracias a su caja resonadora, éstas obtienen una mayor presencia al ejecutar distintas piezas musicales. Koto tradicional. Tiene trece cuerdas y posee el sonido característico de los instrumentos nipones, influenciados por componentes de ruido, en este caso generado por la falsa uña al momento del ataque. Se prioriza el timbre del instrumento por sobre su claridad y limpieza sonora. La intensidad de sus tonos varía en relación a la forma en que se toca el instrumento. Los sumes se usan frecuentemente para resaltar los tonos agudos y medios. La mano izquierda se usa descubierta para presionar, jalar y o tocar las cuerdas con un tono más bajo, lo que permite una increíble velocidad al momento de jugar con los tonos e intensidades. Todo esto nos da como resultado un timbre, similar a que si un arpa se tocase con una uñeta, pero con un rango tonal mucho más reducido. Chu-Ti-Gen, el coto 10 de cuerdas o coto bajo, fue la solución a la carencia tonal que el instrumento poseía para su época. Al tener más cuerdas, se amplía el tamaño de su caja de resonancia, lo que nos brinda un timbre similar al del coto original, con la diferencia de que en este salen a flote tonos más graves, intensos y duraderos a la vez. También los encontramos en sus versiones de 20, 21 y 25 cuerdas. A estos se les denomina cotos. Gracias a su exuberante cantidad de cuerdas y su increíble rango tonal, se usa para tocar música de carácter más moderno. Además, permite realizar movimientos arpegiados en él. Como otro dato curioso, el coto más grande poseía 80 cuerdas, inventado por Micho Miyagi y construido por Hachi Yugen, desgraciadamente producto de unos bombardeos Cefalobi, que actualmente solo encontramos una recreación en el Museo de Micho Miyagi. La morfología del instrumento en sí se basa en la antigua forma en que se tocaba. Por lo tanto, una estructura adaptada a las formas relativamente modernas de tocar el instrumento podría beneficiar en gran manera su calidad sonora. Si bien antiguamente el instrumento se tocaba en el piso sobre tatami, hoy en día existe una infinidad de tipos de atriles para el coto. Al aumentar la distancia aquí entre este y el suelo, se pueden aprovechar de mejor manera los agujeros que poseen el rin fuku. De esta forma, las ondas sonoras producidas por el instrumento obtienen una mejor propagación. Tanto los sumes como los cotoyis se fabricaban originalmente con marfil. En la actualidad, la venta de productos hechos en base a este material es ilegal en varios países. Una solución en tanto lógica sería la implementación de un componente que emite de la mejor forma posible al marfil, puesto que con este insumo se obtiene parte del mejor rendimiento acústico del instrumento. Se puede variar el tamaño de sus puentes, uno más alto nos brinda una mayor intensidad en el sonido. No obstante, se prioriza un puente de tamaño acorde al del coto. Al igual que las uñetas para guitarras, hay sumes de diferentes tamaños, formas y miligramos. Cuanto más delgados sean, se obtiene un sonido más delicado. Sin embargo, generalmente se busca un sonido más fuerte y grueso. Por ende, un chume hecho de baquelita podría ser la solución, por su facilidad para imitar al marfil. En teoría, si el material funcionase adecuadamente para los sumes, debiese funcionar de igual manera para los cotoyis. En un principio, las cuerdas para cotos se fabricaban en base a hilo de seda. Actualmente se hacen de poliéster, nylon o tetrón, siendo este último el material con mayor popularidad. Las cuerdas de tetrón poseen una elasticidad compleja de eliminar. Son difíciles de cortar, lo que posibilita un fuerte estiramiento al momento de tocar el instrumento. A pesar de esto, una mayor tensión en las cuerdas aumenta la calidad del sonido, produce una breve pausa entre notas y un volumen sólido, algo característico de la música tradicional nipona. Aún se fabrican cuerdas de seda, son más costosas y su vida útil no es muy larga. No obstante, expertos señalan que estas poseen mayor riqueza armónica y son capaces de cumplir a la perfección con las condiciones antes señaladas. Si bien es sabido que todas las cuerdas del coto poseen el mismo calibre y tensión, cuerdas ligeramente más gruesas mejorarían la calidad del sonido, aumentando el rango tonal que estas pudiesen brindar. Aunque se recomienda mantener un grosor estándar para las primeras cuerdas. En conclusión, agregar, quitar o cambiar partes a un instrumento influirá de una u otra manera el resultado sonoro final, independientemente de su forma, tamaño o material, cada parte es esencial en el funcionamiento del instrumento. Podemos ver que el coto, a pesar de ser un instrumento milenario, lleno de tradiciones, ha evolucionado para adaptarse a los estilos de música más modernos, aprovechando sus virtudes y enriqueciendo su sonido. Debemos tener en mente que siempre será posible mejorar el rendimiento acústico del instrumento, de distintas maneras. Parte de esto dependerá de la habilidad que el ejecutante posea. Sin embargo, cada quien puede buscar un sonido que personalmente considere el mejor. Nunca habrá uno mejor que otro. En gustos no hay nada escrito. Esto fue como mejorar el rendimiento acústico de un instrumento. Hasta la próxima. ¡Gracias!